Ella es la diva Esta noche, váyase al cuarto, ¿cierto? Y se para el amiguito. Y cuando tenga ese amiguito así, mire bien, lo agarra. Usted lo agarra así todo grandote. ¿Cómo está usted? A mí no me gusta un hombre, ¿sabes? No. Pero puedo encontrar cómo puedo aislar rasgos que sí me gusten. Como una boca, como unos ojos. Me quité la ropa, ¿cierto? Sí. Me quedé solo en boxers. Un ojo, otro ojo, otro ojo y después la boca. Y sonreía y volvía a subir. También era mayor. Es que creo que tengo unos primos que son muy abusadores. Ahora que estoy como recordando mi pasado, digo como... Buenas noches. Buenas noches. Todo lo rico, todo lo rico, todo lo rico. Ay, no. Me puse malita. Yo estoy... Es que me han dicho este... Esta cuarentena me tiene mal, papi. ¿Cómo está? ¿Por qué? ¿Por qué, amor? Usted se ve muy linda. Está haciendo la dieta del caballo. ¿Cuál es la dieta del caballo? Cuéntame. Paja y agua. Ay. Paja y guar o vino. Esa es la mía. Paja y vino. Es un caballo civilizado. Es una yegua. Yo soy yeguasa, mi amor. ¿Cómo hacen las yeguas, diva? ¿Cómo hacen? Pero yo quiero empezar con una pregunta suave para que nos agarremos confianza. ¿Cuánto le mía? Viva. Viva. Pero esa pregunta es dura. Esa es suave, esa es dura. Ojalá se ponga dura, porque últimamente me tocó a mí mucho agua. ¿Sí, mucho agua? Ay, sí. Como que les para las nubes. No. Sí, como una gumita, como una gumita. Como una gumita, pero no... Yo tengo buenas referencias suyas, bendito Dios. ¿Verdad? Dios mío, güey. Huerta. Sí, me contaban tantas cosas. ¿yo por qué empezaré por ahí? Yo voy a empezar como por, no sé, su infancia, sus sueños, pues yo empiezo por la rechera. No, pero le voy a decirle una cosa. Con la situación del país como está, lo único que me mantiene viva es la rechera. La rechera. La rechera, carajo. Si no fuera por el sexo, yo estaría no sé, loca, más loca de lo que ya estoy. Entonces voy a arrancar por ahí, por esta sección auspiciada por Richmond Lab, que le encanta hacer preguntas traviesas, y quiero preguntarle por ahí. Mire, voy a empezar por aquí. A ustedes los confunden mucho. Ustedes son como, cuando usted vio el meme de Piso 21, que era ¿no es Piso 21? No, es Alquilados. No es Alquilados. Es ¿cómo le llamaban? Pasa a bordo. A ustedes les pasa igual. No, no es Lucas Huelva. Es Raúl Ocampo. No, es Sebastián Carvajal. No, es José Lombana. ¿Verdad? Los confunden mucho. Pues mira, yo creo que con Sebas no, porque Sebitas es más como Felinegro y Café, y como José Lombana también tiene ese perfil, pero con Lucas sí me pasa, incluso al punto que ya te confieso que a veces me pasaba que en la calle me decían ¡Ay, Dios mío! ¡Lucas, el de tu voz estéreo! ¡Regálame una foto! ¡Ay, no! Espérate, y uno la piensa, y yo le digo ¿Quién soy yo para destruirle el sueño a esta niña que acompañada de esa hermosa madre y valientemente me abordan por una foto? ¿Quién soy yo para decirlo? Y yo ¡Ay, claro que sí! ¡Yo soy Lucas Huepa! Ya les cambio la voz les hablo costeño ¡Ay, no! Mirad Lucas a los ojos les he visto que me llamó Lucas Huelvas O sea, ¿usted es bueno para mentir? No, sino que en situaciones así uno dice pues, hombre, quiero apoyar quiero apoyar Porque a uno la ve a los ojos y le mienten, mi amor, eso es el propio mentiroso de la vida ¡Oígalo! Esos son fuertes, eso es fuerte si te puede mirar a los ojos y miente huye ¿Y ustedes son de esos machos que se repartieron la misma hembra? Porque así son ustedes los heterosexuos aunque ya me vas a decir una sorpresa que tenemos acá pero ustedes los machos que se reúnen que reparten la misma hembra se la comen una y la comen la otra y la reparten porque ustedes son así ¡Usted es un así! Nunca nos hemos compartido una mujer eso es un parche sí te entiendo una energía como muy heterosexual pero digamos como del colegio creo yo como cuando están más pelados ¿Usted se ha hecho alguna vez prueba de VIH? Ay, viva yo no me he hecho la prueba de VIH ¡Nunca! No ¿Por qué? Porque ustedes dicen no, los heterosexuales los heterosexuales no nos dan ¡Mire! Tiene toda la razón tiene toda la razón justo ahorita lo estaba hablando con un amigo y mi amigo es gay ¿Y sabe qué me está diciendo? ¿Qué? Que hay una cosa que se llama prep ¿Prep? ¿El pre? El prep Entonces pero no el pre antes de tener sexo la calentada sino el prep una pepa Sí, el pre la pepa usted puede consultar en triplo leo punto pre más todo lo que quiere saber yo soy anficiona ¡Mire! Entonces ¿Y qué le dijo? Y sabe qué me decía una vaina que me puso a reflexionar y ahora que usted me regaña digo tome dos cachetadas el mismo día ¡Tan, tan! Entonces ¿Qué me decía este man? Me decía es más seguro y confiable estar con una persona se tome la pastilla digamos del pre a estar con una persona tibia que nunca se ha hecho una prueba y es un heterosexual que dice no, a mí eso no me da por favor vaya, vaya eso conmigo no pasa ¿Qué pasa? ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Y usted es de esos tibios? ¿Usted es tibio? Yo soy en este tema ¿Qué boleta? Yo soy ese tibio en ese tema me voy a hacer una prueba del VIH porque pues qué boleta uno no puede estar así como un loquito sin información ¿Cuándo arrancó la explora? Yo arranqué por acá por la rechera porque estoy así diosas del universo Oiga, sí pero estamos duro con la rechera igual yo le voy a contestar ¿Los hombres son más tranquilos para pagiar o usted cree que las mujeres? ¿A qué arrancó usted? Le cuento Mira que diva ¡Ya me acordé! ¡No! ¿Cómo fue? ¡Ya me acordé! Póngale cuidado yo decía yo estaba como a los 13 años 14 años y me acuerdo que yo tenía un primo que era mayor como de 17 años y una vez me coge el primo y me dice oiga ¿Usted ya se tintín? Y yo ¿Se tintín? Y me dice pues hermano ¿Cómo así? pero me lo decía un man de 17 años a un pelado de 13 ¿Y le dijo venga la ayudo? ¿O qué? No, 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 no porque estábamos en una reunión familiar de día ¿Sabes? Mi abuelito estaba dando un discurso Ah, no Sí, se celebraba el amor y antes el primo y yo estábamos hablando del tintín pero entonces me dice mire esta noche váyase al cuarto ¿Cierto? Y se para el amiguito y cuando tenga ese amiguito así mire bien lo agarra Usted lo agarra así todo grandote eso y lo agarra y empieza saca tapún chinchín y el gallo sube se echa su polvorete y raca tapún chinchín y se sacude pero mire mire fue una alegría ¡Qué fuerte! y usted lo hizo en la casa del abuelito Espere entonces no pasó nada no pasó nada entonces yo dije pero pues pucha si tintín me vuelvo a reunir con el primo y le digo parce ¿sabe qué? no pasó nada hice todo lo que me dijo tal me dice no dele hasta el cansancio es algo entre tú o él eres tú o él Raúl alguien tiene que perder esta batalla y no puede ser tu brazo no puede volver a ser tu brazo el que pierda esta batalla Diva y ese día sí fui y gané Colombia ganamos esa noche ganamos metió gol cuando usted se vio en la mano así ¿qué dijo? ¡Ay! Crecí Soy una de cestinos Vida doy vida puedo dar vida dije ¿y cuándo fue que usted dijo no, no me alcanza el brazo me toca ir a probar por el mundo por el mundo cuando decidí ser libre estábamos en una reunión familiar ¡Ay! a usted le encanta como la reunión en familia usted como que en diciembre se pone arrecho ya vi fue con una familiar ¡Ay! incesto una prima siempre pasa eso mire que la gente casi no les gusta hablar de eso pero oiga acá en Colombia dicen acá en Colombia dicen entre primo más me arrimo y yo decía ¡qué va! bueno mire también era mayor es que creo que tengo unos primos que son muy abusadores ahora que estoy como recordando mi pasado digo como en mi familia ha habido ¿sabes? como manipulación me acuerdo que fue muy sencillo esto no tuvo nada de romance esto era una carne en el piso acostada yo era esa carne yo era la carne cierto que me dijo acuéstese ahí prima y espera soy tan inocente vaya vaya y la prima dijo y hizo así como con el amigo tan y mire tiba eso fue eso fue o sea cabalgo cabalgo mire mire hágase ahí cabalgue ahí y yo estaba ahí ¿cómo estaba usted? ay pero que rico ya se me dañó la mente usted hace así a ver hágase para atrás un poquito para yo guardar esta fotografía para esta noche yo me hago la paz espere 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 ay que fuerte y usted no hizo nada usted se quedó ahí quietico yo fui una vaca muerta ¿usted ha habido ese término de la vaca muerta? yo fui una vaca muerta ¿verdad? fue con condón ¿verdad? claro usted es amario pero usted vino a los cuatro años para Bogotá usted verá yo soy muy metida yo soy muy metida su papá fue un hijo de madre con su mamá y usted se vino para acá con su mamá sí digamos que digamos que somos distantes la figura con mi papá no ha sido como ha sido de mucho aprendizaje eso sí te lo puedo decir ¿sabes? como creo que si creo que si las cosas en la vida vienen como tú lo consideras que es bien o como lo consideras que no puede ser bien no importa qué juicio de valor le des pero si tú de lo que venga hacia ti le das como una transformación y lo conviertes en aprendizaje entonces puede haber una evolución en ti y creo que mi papá para mí ha sido un gran maestro así te podría hablar de él eso se lo dijo su terapeuta para que usted pueda seguir viviendo tranquilamente en tu vida o ya se lo creyó eso eso me lo digo yo ¿sabes? como para para ser consciente usted ha hecho varios papeles que tienen que ver con gay o con trans o con o con la diversidad uno de ellos fue en testosterona pink ahora está haciendo uno en café que eso fue también otra vez un revuelo cada vez que he hecho panjeta dos manos viajes en televisión en Colombia eso es un revuelo eso es un revuelo y usted además tiene muchos amigos guys usted además es muy tranquilo con este tema y en general la gente tiene una cantidad de cosas cuando hay un tema de tranquilidad con la diversidad claro algo tiene ta 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 entonces voy a empezar a preguntarle varias cosas primero usted alguna vez se preguntó su sexualidad y dijo ¿será que me gustan los hombres o no? ¿alguna vez usted hizo esa pregunta? pues mira yo sí me lo he preguntado incluso para papeles como el que estoy haciendo ahorita en café el actor con el que yo estoy trabajando que es Juan David Agudelo ¿cierto? a mí yo no se lo dije a él pero en mi mente cuando yo estoy con él ¿sabes? como que yo miro y empiezo es como a a ver qué rasgos de él me pueden gustar ¿sabes? como que le gusta y yo lo descubrí yo te lo puedo decir de todo corazón a mí no me gusta el hombre a mí no me gusta un hombre ¿sabes? no pero puedo encontrar cómo puedo aislar rasgos que sí me gusten como una boca como unos ojos ¿sabes? ahí no tengo que ver a todo el hombre de pronto yo puedo ver que tú tienes una boca muy linda y si en la escena yo tengo que usar eso para para ¿sabes? como para inspirarme para recharte exacto para entrar en el personaje entonces voy a usar tu boca y me voy a concentrar ahí porque si me aíslo uy ¿cómo fue lo de la? eso se ve muy lindo eso se ve muy lindo en la escena si llegamos a grabar una escena esa va ojalá 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 así ojalá y entonces ahí ya puedo aislarlo ¿sabes? como entonces así trabajo sí te tienes que hacer muchas preguntas como actor sí tienes que hacer preguntas que para la sociedad y para el heterosexual común y este machito cabrío sí y ese heterosexual por ejemplo del que me hablabas como el de ay todos nos comemos la misma vieja jo 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 estamos borrachos somos los reyes del mundo vaya vaya tienes que hacer ese trabajo tienes como persona que preguntarte ¿cómo es mi sexualidad? ¿cómo me quiero ver yo? ¿cómo quiero que me vean? me gustan los hombres me gustan las mujeres me gustan todos quiero que me digan él quiero que me digan la que quiero pero también me gustaría decirte algo y es que ayer lo hablaba con unos amigos que quiero muchísimo y hablábamos de las etiquetas ese es un tema que me gustaría hablar mucho contigo porque me parece que eres una mujer muy inteligente y hablando de las etiquetas me parece que que es tan necesario o sea que es tan necesario hablarlo para empezarlas a cancelar porque empezamos ¿cierto? empiezas en el mundo y entonces de la nada hablemos de Raúl Ocampo entonces empieza hombre heterosexual 30 años con una novia blanco tengo estos colores entonces estos colores me dan ciertos beneficios en esta sociedad actual privilegios privilegios exacto entonces empezamos como a tener una etiqueta que decimos ah esto es Raúl Ocampo pero si destruimos en el fondo eso no es Raúl Ocampo eso es de lo que tú te enamoras en el caso de esta cosa para adquirir unos beneficios unos privilegios pero eso no existe y no es posible que esas etiquetas se utilicen para que unos saquen provecho de otros qué lindo pensar que todas las personas tienen masculino y femenino en su interior ¿sabes? o sea yo tengo una energía femenina con la que tengo que reconciliarme si es el caso o que tengo que explotar tres mujeres que han pasado por su vida ¡no! sí y voy a empezar con una arquitecta ¿qué de ella? ¿por qué terminaron? ¿no hay una arquitecta? haga el marica sí, sí, sí ahí sí hay sí hay una arquitecta nosotros nosotros tuvimos una relación de verdad una chimba nosotros duramos dos años y terminamos ¿sabes? yo no sé tú pero yo he o sea hagamos de cuenta que esto es un juego ¿sabes? el de confieso que ¿listo? confieso que yo he terminado una relación por motivos ajenos a un trauma a un trauma me explico me explico amor me explico se devora ese vino mi vida con tal gargo y elegancia ¡guau! ¡ay qué rico! ¡guagata! se empinó eso ¡guau! ñam, ñam, ñam amor por ejemplo yo no necesito que a mí me sean infiel y que yo me entere que me pusieron los cachos para terminar contigo ¿sabes? ¡ay diva! es increíble ¿por qué me hiciste esto? ¡qué perra! no puedo confiar en ti ¡me voy! vaya, vaya me ha pasado me ha pasado eso pasa pero también es posible que uno termine con alguien porque no siente más feeling porque de pronto ya uno dice tal vez yo quiero algo nuevo desde este presente en el que estoy proyectando un nuevo futuro tal vez esta persona ya no está acá tal vez lo más honesto es decirle terminemos yo de verdad energéticamente no sentía que estuviéramos ya como vibrando vibrando y caminando hacia la misma dirección yo por eso no salgo con artistas mi amor porque los artistas son embaucadores usted es muy linda diva usted es muy linda qué cosquita y sabe que me gusta mucho ese verde en su cuello ¡wow! ¡ay no! ¡no! ¡maldita sea Colombia! no diva sí aprende a recibir eres hermosa yo quiero recibirlo papi yo quiero recibirlo aquí ¿usted qué fue lo que tuvo con la Jordana? ahí está la hermana de la Maya de Aita sí yo mira yo estuve cuadrado con ella mmm y yo ¿sabes cómo te lo podría describir? ¿cómo? creo que nosotros eh logramos tener en un periodo de tiempo muy corto ¿sabes? una relación muy inocente ahorita sé que está casada pero créeme si yo la veo en la calle yo sé que que yo le puedo dar un abrazo ¿sabes? decirle ¿sabes qué te deseo lo mejor del mundo? o sea yo yo es más yo creo que no he terminado con una mujer con la que nos odiemos ahorita usted duró en la casa de sus papás años esto le decían papi cuando va para una una pensión salga de aquí que mal parida qué mal parida usted averiguarse todo eso papi huele de aquí y tatatatatata llegó la Alejandra la Alejandra Villafaña que también es actriz y ella le dijo no yo lo saco a vivir y lo sacó a vivir sí entonces póngale cuidado usted ha ha escuchado eso amor que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer machismo yo lo pondría exacto gracias yo lo pondría como a todo ser humano le llega otra persona que lo apoya y lo hace ser su mejor puta versión del mundo a mí me llegó con Alejandra me casa mal parida me le casa pie de matrimonio qué es esta cosa yo estaba en la casa de mi mamá y yo decía yo no me voy de la casa de mi mamá hasta que yo le pegue a un proyecto de televisión pensé que le pegará a alguna vieja no tan peladísima ay no a un proyecto no 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 pero ponle cuidado yo dije yo no me voy de la casa hasta que esto es honesto yo no me siento orgulloso de esto pero es lo más honesto que puedo ser contigo ahorita entonces yo decía yo no me voy de la casa de mi mamá hasta que le pegue a un proyecto y con 20 millones de pesos ahorrados ahí ya me voy porque puedo cubrir seis meses o lo que sea divino ¿sabes? como cosita ñeñe pensando así pero eso no es la vida pequeño Raúl ¿sabes? siendo artista eso no es la vida pequeño gran Raúl entonces con Aleja por amor yo dije ¿sabes qué? yo me voy de la casa ¿sí? como yo me voy de la casa no para que vivamos juntos yo me abro y me independizo ahí yo sé que voy a aprender muchas cosas de la vida de responsabilidades de todo bien y cuando yo ya más o menos sienta que la piloteo veámoslos ¿sabes? como miremos la posibilidad de juntarnos ¿y pasó así? y pasó así pasó así pero ¿sabes qué fue lo que mamá traumatizó de todo esto que yo dije no puede por esto? que usted le dio la quica nieto le dio por la quica nieto que se guarda que se guarda hasta el matrimonio casi que estaba a punto de esa porque usted al principio no le soltaba nada y usted no le soltaba nada y ella recha y usted no le soltaba nada pero bueno usted le cayó a ella se le declaró lo sé le insistió usted fue el que le hizo chucuchuchuchuchu pero porque empezaron de amigos ella le presentaba a todos le decía mire le presento a Raúl él está en la casa de los papás pero él es una buena persona él va a salir algún día de ahí es caballeroso tanta cosa pero entonces usted le empezó a caer le empezó a caer le empezó a caer ella se dio antes tú así ya está bien ustedes como el de enredador usted está tratando pero usted no le soltaba no le soltaba la yuca y ella y ella con ganas de echarle esto era la yuca que le diga algo quiere que le diga algo con respecto a la yuca mire que una vez estamos montando bicicleta cierto yo llevaba la yuca en el sillín de mi bicicleta obviamente porque donde más voy a llevar la yuca entonces yo voy en la bicicleta y llegamos a la casa de mi mamá pero allá no había nadie no había nadie tranquila amor y entonces póngale cuidado llegamos al apartamento ahí ya nos habíamos dado besos pero no había pasado el bichota cuánto tiempo después es cuánto tiempo como cuánto tiempo de estar saliendo me dice yo creo que que por ahí un mes no como un mes un mes sin nada sí sí yo sí tú amparame amparame que usted sabe que yo no podría con esto pero bueno cada cual con el rollo y esto es la casa de sus papás y cada burro y cómo se rasca amor pero póngale cuidado que entonces llegamos a la casa de mi mamá y entonces estamos allá y yo le digo alejandra yo hago lo que es el arte de la seducción pongan en cuidado lo que yo me inventé diva esto sí fue macabro ahorita alguien escribió dice que embolatador enredador amigo esto sí fue enredar lo que le voy a contar yo ya sé pero cuélteme yo le digo yo le digo es que amor a no ale quieres algo de tomar ella estaba sentada en la sala hacia un sol divino 5 y 45 pm entonces ella estaba bañada así yo acaba de llegar de santa marta como hace 15 días entonces está bronceado con el cuidado gorda así y yo en vestido no le digo quieres algo de tomar y me dice no raúl todo bien tranquilo aquí no todo bien tranquilo y yo a bueno entonces voy hacia la cocina le digo me voy a bañar y ya vengo bueno llega y dice a bueno dale bañate la ropa me quedé solo en boxers y yo había dejado mi celular en el sofá en donde ella estaba sentada y me devuelvo en boxers como si nada hubiera pasado cierto y me devuelvo y llego y le cojo y cojo el celular en boxers así y me le siento y claro el sol va entrando 5 y 45 pm uno que le estaba pegando como al gimnasio en ese momento ¿de qué color eran esas voces? blancos blancos ¡no! eran blancos bebé eran blancos bebé y entonces imagínense yo veía que ella me miraba los ojos así vale cuidado ¿me voy a mostrar los voces blancos? no 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 yo veía que ella me miraba así a los ojos y así así un ojo otro ojo un ojo otro ojo y después tiene la boca y sonreía y volvía a subir ya cuando usted le ven cuando usted le ven ojo ojo boca amiga date cuenta perdiste hueva hueva tronco hueva hueva tronco hueva hueva tronco hueva hueva tronco y ahí entonces ya después de después de eso ya así como días después unos poquitos días después ¡ay no! ¡ay no se lo vio! ¡ay no se lo vio! ¡ay no se lo vio! ¡en esa noche! no ahí hubo blueginear pero no no era noche ¿no le digo que eran 5 y 45 pm? no pero eso es lo de menos si era noche o tarde como que no después de ese me dan de reche es como me va a aguantar una usted es muy desgraciado lo odio o sea no espera es que o sea si hubo una usted su merced sabe lo que es el término blueginear yo le tengo un truco mire yo le tengo una cosa de historia le voy a echar un cuento de historia ¡écheme! como el de cuentero el de cuentero usted sabía usted sabía y los de acá sabían ¿sí? los de acá sabían a ver si sabían esta resulta que en Alemania ¿cierto? Hitler se basó en la música clásica para hacer sus discursos entonces póngale cuidado él hacía una cosa que era saturación con estrés y luego relajaba como la música clásica tú has visto que por ejemplo una canción empieza ¡tran tan! ¡tran tan! ¡tran tan! y ahí se pone suave ¿cierto? sí ¿a qué es usted para tirar? como tensionas como tensionas y como sueltas en ese suave y duro está en ese suave y duro está el cómo tienes la tensión de una persona y cómo se crea una tensión ya sea sexual o lo que sea pero ahí le dejo eso, eso lo usaba Hitler imagínese ¿será que lo usa el Uribe también con la lina? ¿o con el país? ¿será que nos juega la de ¡chan! 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 y después ¿será? en estos días nos han dado ¡chan! 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 ¡harto le cuento! ya estoy harta con el ¡chan! ¡chan! ¡quiero el ¡na! 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 ¿usted con esa carita tan linda que tiene nunca tuvo trauma de ser el niño bonito y que no lo tomara en el cielo? sufrí como un poquito de bullying ¿sabes? como por porque es que tú puedes sentir un rechazo ¿sabes? como el rechazo existe y punto y entonces a veces era como que yo sentía cierta envidia a nivel de algunos primos ¿sabes? esto sí es verdad, como que decían como ¿cómo hacía esto no? porque yo soy el único de estos colores de mi familia ¿me entiendes? o sea, yo salí como de un abuelo que ni puta idea que me dio estos colores pero mis primos son pelicapés la minga, la minga yo me ponía más feito ¿si me entiendes? como a mí me gustaba afearme ¿cómo? para no destacar y no sobresalir creo que la situación que tengo que trabajar en esta vida es creérmelas ¿sabes? yo necesito trabajar más en la confianza pero no es en esa confianza de tú puedes no, ¿sabes? sino esa confianza de yo quiero aportar yo quiero dejar algo yo quiero dejar un mensaje yo quiero que el miedo no me frene para que mis sueños avancen ¿en qué radica ser una buena persona? hay algo en lo que yo creo y yo creo y de esto sí me puedo como ¿sabes? como agarrar un poquito del budismo pero el budismo dice que el no apego no apegarse a nada no eres nada ¿sabes? entonces basándonos en la premisa de que no eres nada es lindo ser es lindo ver que uno puede ser canal de ¿sí? sí entonces yo puedo ser un canal de abundancia no yo abundante pero yo puedo ser un canal de abundancia mientras yo busque abundancia para los míos la vida se va a encargar es como si la abundancia fuera flotando así por el aire ¿sabes? por el cielo y dijera ¡ay! este man está vibrando en abundancia entonces yo puedo pasar a través de él y beneficiar a otros mientras yo beneficio a otros con esa energía me veo beneficiado porque en ese único momento me convierto en abundancia y así con el amor y así con el perdón y así con la paz y hay que entender que a veces cuando uno odia uno no es una persona odiosa ni un hijo de puta ni una persona mala uno fue odioso en ese momento uno fue canal de odio ¿sabes? como no lo define ¿ah? eso no lo define eso no te define lo que tú sientes tus sentimientos no te definen así esas cosas pero tú puedes ser canal de mucha gente tiene una imagen del padrastro que es muy difícil pero Joni, su mamá y Eduardo su padrastro han fortalecido su relación ¿usted es hijo único de ellos o cómo es la cosa? ¿cómo fue creado usted? ¿fue muy consentido? pues mira yo soy único yo soy hijo único de mis papás pero luego mi papá tiene dos hermanos dos hijos perdón dos hijos un niño y una niña Sebas y Tati que si llegan a ver esto los amo los amo muchísimo y qué lindo y qué lindo que hayan llegado a esta entrevista y hasta este minuto y me sigan viendo pues si lo ven los amo o si no luego lo ven en YouTube que allá también la gente queda mientras cocina exacto y llegan hasta acá y entonces y entonces pues imagínate y mi mamá tuvo otra hermana otra hija ¿pero qué es esto de las hermanas? otra hija otra hija que se llama Tabata como la de hechizada ¿te acuerdas? que había una bruja que movía la nariz así es sutil así es sutil muy sencillo muy poquito así lo hace como usted que tiene trauma con la nariz porque me contaron que le encanta estar moviendo la nariz como la hechizada sí pero póngale cuidado entonces yo tengo esos hermanos pero pero digamos que en la crianza yo conozco a Eduardo que es el esposo de Connie o sea mi mamá lo conozco desde muy chiquito y él tiene un gesto del que yo me acuerdo y miren yo les digo a los que están acá si ustedes son padrastros o van a ser padrastros píllense este dato porque esto es categoría y esto es clase señores esto me lo dio mi padrastro me dice yo le digo un día como mi mamá yo voy saliendo de afán de la casa y ta y entonces ay no tenía 20 mil pesos y entonces tengo que preguntarle a Eduardo y le digo Eduardo ay puta porque me los había gastado y me dice mi mamá tranquilo pregúntale a tu papá y entonces sabes ahí yo me rayé un pues o sea momento de y entonces no es mi papá exacto como no es mi papá pero no se lo pude decir a ella con palabras sino solo yo lo sentí como pero él no es mi papá y él se acerca a mí y le dice Connie espérate no envíes mensajes equivocados Raúl yo soy tu amigo y como amigo quiero lo mejor para ti no soy tu papá pero créeme que nunca te voy a fallar y todo bien sé que necesitas 20 mil pesos y me los da entonces es como qué lindo que no busque suplantar una figura paterna sino que mejor lo que quiera hacer es apoyarte a sabes como a crecer a avanzar lo que yo digo de mis amigos ahora que hago como el link creo que yo tengo esa conexión con mis amigos así porque yo en Eduardo mi padrastro veo un amigo que quiere lo mejor para mí luego yo a mis amigos lo escalo y quiero lo mejor tal vez es eso lo acabo de conectar puede ser por ahí pero usted me imagino esto es que va al mar y le habla al mar de los que se conectan con el agua con el sol con la tierra si es así como un poquito obvio obvio yo creo que yo creo que hay unas cosas tan lindas sabes como en en lo que es la tradición oral antigua en lo que son las religiones más antiguas en todo todos igual se unían un montón con la naturaleza nuestros mismos antepasados antes de que lleguen estos españoles cierto todos tenían una conexión con la naturaleza espectacular en donde en donde incluso hay como escritos porque fui a un a un museo botánico que eso es otra historia después te la cuento pero imagínate que yo trabajaba para hacer dinero yo trabajaba haciendo excursiones con colegios de calendario B entonces yo hacía excursiones pero no la excursión de en Cancún y todos los pelados borrachos y uno detrás como no por favor no eso no sino excursiones con más chiquitos como ir a Villa de Leyva a ver los fósiles ir a la Guajira ir entonces que pasa que yo aprendí un montón de Colombia y me pude dar un montón de Colombia y entre las cosas que aprendí en Colombia es que el colombiano tal vez no tan del interior un colombiano más hacia hacia los extremos de Colombia puede estar más conectado con todo o sea el Chocó todo lo que es el Pacífico el Amazonas la Guajira todos nuestros indígenas y desde ahí a mí me ha quedado una cosa que yo digo ¿sabes qué? creo profundamente que el agua con sal ¿sabes? como el agua del mar limpia y yo creo por ejemplo que yo me meto ahí en el mar y yo digo llévate llévate como lo que me duele llévate mis miedos llévate todo me limpio y por ejemplo veo fuego y pienso en un sueño en algo que tengo de una proyección y digo quiero ser protagonista y veo la llama como baila y digo quiero un proyecto que me rete un proyecto que exija lo mejor de mí ¿sabes? y veo como la llama baila y como crea como se crea entonces son analogías es un poco la psicomagia ¿cómo psicológicamente puedes crear magia para creer en cosas? le hemos visto muchos papeles desde Narcos sí me atoré me atoré no sé si puede por lo de Narcos aquí la madre como se ve linda ¿no? como se ve sugestiva esta imagen vea atorá ay como ay no que fue que se me fue por el mal camino usted ha hecho desde Narcos ha estado en Loquito por ti que fue una ¿cómo se llama? la de Dago la del 25 no la otra la de la otra la de Dago García la del 25 de diciembre al son que me toquen bailo al son que me toquen bailo que también ahí suena maloquito por ti loco por vos recientemente pues estuvo en la casita que como le dije a Lucas Boy Bajo no pasó nada con eso pero ahí estuvo está ahorita en café ha hecho mucha producción estuvo en la playita lo recordamos ahí en rasta tanta cosa que ha hecho pero en general yo no sé si a usted le pasa pero le pasa al actor que entre más hace más se frustra más quiere más sueña ¿cómo lucha usted con sus ambiciones? con esas ganas de comerse el mundo de ser el actor que quiere ser uno en las profesiones en la vida en todo las va a experimentar no se sienten bien para nadie se sienten bien como actor es muy difícil que tú vayas a un casting y de 20 castings te digan no en 18 en 19 porque el proyecto en donde tú ves que uno quedó es el proyecto en el que te dijeron sí pero nadie sabe la lucha que está detrás y cuántos nos te dijeron antes para que luego llegaron sí entonces se vuelve una se vuelve como una especie de conversación contigo mismo y como una y como un que aprendemos de esto que queremos para avanzar cómo manejamos esto y al final póngale cuidado póngale cuidado a esta historia esta historia esta historia me la contó mi padrastro póngale cuidado el amigo mi amigo póngale cuidado esto resulta que en el bosque había un lobo y ese lobo había un lobo blanco era un lobo blanco tenía un pelaje súper como cómo se dice esto qué estoy queriendo decir con esto como espeso como eso frondoso espeso frondoso había mucho mucho había mucho pelaje y era blanco era fuerte era grande cierto era hermoso era hermoso acá pate algo perdón entonces era hermoso era un lobo grande él evocaba todo todo lo que era lo bueno lo fuerte lo la luz pero luego había un lobo en el mismo bosque que era negro otro y era igual de grande igual de frondoso igual de peligroso igual de majestuoso pero este lobo evocaba la envidia el miedo la frustración el rechazo todo lo que tú me hablabas y entonces ahí ellos dos se enfrentan y fin de la historia póngale cuidado porque usted me va a decir amor que 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 la moraleja claro cual lobo ganó pregúnteme cual lobo gana cual lobo gana el que usted alimente si me entiende si uno se va por alimentar la frustración por energizar la la decepción el ego todas las cosas banales ese lobo va a ganar pero si uno a pesar de que le digan no y uno recibe un rechazo uno está fuerte en su convicción y uno sabe que quiere y alimenta al lobo de acá al blanco pues va a avanzar va a estar bien va a ganar ese lobo así que el lobo que gana es el lobo que alimentas si usted pudiera hacer así reina belleza usted ponga señorito Raúl Santa Marta Magdalena papi si usted pudiera viajarme de tiempo y hablarle a ese niño que a lo mejor no 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 le dijeron o que le hizo falta y que hoy usted tiene esas palabras que le puedan servir que podría hacer mira yo lo que le diría a mi niño interno es como Raúl coge las cosas con calma disfrútalas un montón porque van a ir cambiando y cada una te va a ir gustando a tu manera pero disfrútalas anclate siempre al presente y deja el afán porque cuando estés en mi lugar cierto vas a querer que te hubieran dicho que vayas más lento y desde este lugar yo voy a ir más lento así que no te preocupes el Raúl de los 30 ya la está entendiendo un poquito eso le diría yo a ese niño gracias por generar estos espacios lo que tú haces es magnífico porque eres genuina eres honesta te ves súper linda nunca vayas a dudar que te ves muy mamacita en las otras entrevistas además te veo sabes cuál te queda muy bien como cuando te sorprendes uy esa es la mejor como que haces como esa esa es divina sí esa me encanta esa me encanta esa te queda súper bien dígale a Omar por favor que me le quito el sombrero a la profesión que él hace y le voy a decir algo profesión viene de profesar y lo que Omar profesa es la unión del pueblo es querer la verdad yo me sumo a esos mensajes yo me sumo a esa voz entonces dígale a Omar que lo está haciendo muy bien y lo está haciendo muy lindo y a usted es una mamacita ay no que es esto pero espere cierre los ojos cierre los ojos como así algo así gracias por ese paso a paso por ese progreso y por ese talento que nos estás creando por eso es mensaje mi amor gracias linda últimamente estoy como quería gracias pero cuando el macho me gusta yo le digo todo esto amor gracias como la pasó te quiero mucho gracias porque que una persona que un entrevistador haga que una persona se sienta tan cómoda al punto de abrirse de esta manera es de elogiar así que pues gracias a ti también hasta la próxima chao mi amor gracias chao y buena noche a todos gracias por conectarse descanso como la prima chao mi amor chao linda muah 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 chao 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 Gracias.